Muy buenas tardes para todos, comenzamos con las novedades del deporte, hablamos del torneo de apertura, fecha número uno, donde comenzó el viernes con la victoria de Nacional ante River Plate, dos tantos contra uno. Allí los goles fueron convertidos por Mateo Antony al minuto número 82, Gonzalo Carneiro al minuto número 88 y al minuto número 92 el descuento para el darcenero por intermedio de Joaquín Lavega. Nacional que formó con Luis Mejía en el arco, Rafael Haller, Juan Manuel Izquierdo, Diego Polenta, Gabriel Báez, Antonio Galeano, Lucas Zanabria, Mauricio Pereira, Gastón González, Gonzalo Carneiro y Rubén Bentancur los once del chino Álvaro Recova. Danubio le ganó a Fénix, dos tantos contra uno, los goles al minuto número 32, abrió el marcador Manuel Monseglio para Danubio, al minuto número 39, Emmanuel Morales, el empate para el equipo de Capurro y Matías Fracchia, al minuto número 84 le daba la victoria al equipo dirigido por Mario Saralegui. Saralegui. Progreso derrotó a Miramar Misiones, tres tantos contra dos, los goles del gaucho por intermedio de Alex Silva Quiroga al minuto número 6, Ignacio Lemos al minuto número 35 el segundo, minuto número 71 el descuento para el descunto Zebrita. Por intermedio de Jorge Ayala al minuto número 61, como decíamos, allí el 2-1. Luego aparecía el empate por intermedio de Ignacio Andrés Yepes al 76 y Horacio Sequeira al minuto número 87 le daba la victoria al equipo gaucho. Bostón River derrotó a Deportivo Maldonado dos tantos contra uno, los goles de Juan Manuel Ramos al minuto número 52 y Emiliano Gómez al minuto número 89. Mauro Agustín Alfonso Madruga le daba en contra al minuto número 86 el tanto para el Depor Maldonado. Fue empate entre Cerro y Wanders uno a uno, abrió la cuenta al minuto número 40 Santiago Ramírez para el equipo de Cerro y la empatada para Wanders Gonzalo Freitas al minuto número 54. Racing y Liverpool igualaron 2 a 2, donde allí los goles fueron convertidos por Matias Ocampo para el equipo de la cuchilla para los minutos 48 y 79. Dilan Andín marcaba el minuto número 46 y 52 para Racing. Peñarol derrotó a Cerro Largo dos tantos contra uno, los goles de Sergio Núñez para el equipo de Arachán al minuto número 44, Leonardo Sequeira al minuto número 58 el empate y Leonardo Fernández de tiro libre en un golazo marcaba al minuto número 68 el segundo y la victoria para el equipo de Diego Aguirre. Cerro Largo. Cerro Largo que formó con Rodrigo Formento en el arco, Nahuel Furtado, Mauro Brasil, Lucas Correa, Enzo Castillo, Jairo Coronel, Sebastián Asís, Matías Mir, Renzo Rabino, Sergio Núñez y Hugo Silveira, los 11 de Bruno Silva. Por su parte Peñarol con Washington Aguirre en el arco, Bayron Castillo, Leonardo Coelho, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Oliveira, Damián García, Gastón Ramírez, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Eduardo Darias y Maximiliano Silvera. Los 11 de Diego Aguirre para otro partido también trabajoso del otro grande Peñarol que le costó en el inicio del primer tiempo, no jugó bien, en el segundo ya mejoró su imagen con un Leo Fernández que sin dudas va a ser una de las grandes figuras que tenga el campeonato porque tiene un muy buen nivel el jugador carbonero. En un partido también quedó para la polémica, en un penal que no se le cobrió a Darias en el área y también lo que fue la floja respuesta de Bayron Castillo a la hora del despeje en el tanto del equipo Arachán. Y la defensa sigue dejando dudas en el fondo tanto Coelho que no está en su mejor nivel como la de Oliveira que tampoco hacen buena dupla de centrales realmente Peñarol tendrá que mejorar mucho de cara a lo que viene. Estapa número 2 del torneo Apertura que comienza el jueves 22 con los siguientes encuentros recordemos que abre con Deportivo Maldonado River Play a partir de la hora 20.30 en el domingo Burguen y Maldonado allí encuentro que va televisado el viernes 23 sigue con Wonders Racing a partir de la hora 20.30 en el Viera. El sábado 24 estará jugando Boston River con Danubia a partir de la hora 17 en el Estadio Campeones Olímpicos de la Ciudad de Florida. Peñarol con Miramar Misiones a partir de la hora 20 en el campeón del siglo. El día domingo Cerro Largo con Fénix a partir de la hora 10 en el Uvilla. Liverpool con Nacional a partir de la hora 17 en Belvedere. Y Defensor Sporting con Cerro a partir de la hora 19.30 en el Francine. Allí los encuentros de la fecha número 2 del torneo Apertura que comienza el jueves 22 con el encuentro entre el Deportivo Maldonado y River Play. Cambiamos de tema hablamos del fútbol del interior porque repasamos todos los resultados de este pasado fin de semana. En el litoral semifinal vuelta fue triunfo de Mercedes ante Bella Unión. En el norte fue victoria de Salto 1 a 0 ante Paisandú. En el litoral semifinal vuelta fue triunfo de Mercedes ante Bella Unión. Tres tantos contra uno. La ida había sido 1 a 1 y Mercedes es finalista. Mercedes y Río Negro jugarán la final del litoral. En el sur serie 2, Colonia Interior y Canerones empataron 2 a 2. La tabla indica que Colonia Interior tiene 4 Flores, 3 Canerones, 1. En el sub 18 en el norte, Rivera y Tacuán en Boa empataron 0 a 0. Recordemos que en sub 18 la semifinal litoral vuelta fue triunfo de Río Negro 1 a 0 ante Guichón. Ahora, Río Negro es finalista. Esto en su 18. Pasamos a Mayores. En el sur si era 1. Durazno le ganó a San José dos tantos contra uno. La tabla indica que Durazno tiene 6, Florida 1, San José 1. En Mayores en el sur si era 2. Fue empate entre Colonia y Canerones 1 a 1. La tabla indica que Colonia tiene 4 puntos. Nuestra selección, Canerones, tiene 2 y Flores 1. En el este semifinal, ida. La Valleja y Rocha empataron 2 a 2. En el litoral semifinal, vuelta. Mercedes le ganó a Bella Unión 3 tantos contra 0. Mercedes es finalista. En el norte, fue victoria de Paysandú 1 a 0 ante Salto. En Mayores en el este semifinal, ida. Fue victoria de Cerro Largo 1 a 0 ante Maldonado. Mayores en el norte, fue triunfo de Rivera. Ante Tacuarenbo 3 tantos contra 1. En el litoral semifinal, fue triunfo de Río Negro ante Guichón 3 a 0. Y Río Negro es finalista. Río Negro y Mercedes jugarán la final del litoral. Allí, todos los resultados de la Copa de Ofi, donde nuestra selección en mayores empató 1 a 1 de visitante ante Colonia. Y cerrando novedades del deporte, nos vamos con el ciclismo. Se finalizó Rutas de América, donde el ganador fue Agustín Moreira del Cerro Largo. La clasificación general final de Rutas de América quedó con Agustín Moreira en la primera ubicación. Segundo, Rodilas Conegui del Audax. Tercero, Anderson Maldonado del Barrio Artigas de 33. Cuarta ubicación para Ignacio Maldonado del San Antonio. Quinto para Pablo Troncoso del Fénix. La clasificación de la última etapa quedó con Pablo Troncoso del Fénix en la primera ubicación. Leonel Rodríguez del Cerro Largo en la segunda. Tercero para Rodilas Conegui del Audax. Cuarta ubicación para Gabriel de Sousa de Progreso. Quinta para Agustín Moreira del Cerro Largo. Eso es lo que fue la clasificación final de la última etapa. Y recordemos que Agustín Moreira fue el ganador de Rutas de América que corre por el Cerro Largo en esta temporada. Donde el Arrojas estuvo compitiendo muy bien hasta la caída de Calo. Que fue lamentablemente uno de los sucesos más importantes que tuvo Rutas de América en esa caída de ciclistas. Bueno, Calo tuvo que abandonar y allí el Arrojas quedó bastante desmado en la competición. Pero venía muy bien porque venía peleando la general. También con importantes bonificaciones en los Sprinter y en el Cima. Bueno, no se dio para el Arrojas que tendrá que pensar ahora en la Vuelta Ciclista del Uruguay. Y la otra etapa importante que tenemos a nivel de ciclismo. Con más novedades del deporte. Nos encontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.